Se vota el matrimonio gay. El Senado trata este mediodía el proyecto que ya tiene media sanción de diputados. Indecisos y ausentes definirían el resultado. Ayer el presidente provisional, José Pampuro, aceptó la impugnación y quitó el dictamen que proponía la Unión Civil. Actos masivos en rechazo. Más de 15.000 personas marcharon anoche en el centro de Córdoba contra el proyecto de matrimonio gay. Entre otros, estuvo el arzobispo Carlos Ñañez. En Buenos Aires, frente al Congreso, el acto congregó cerca de 50.000 personas. Reuniones a favor. Esta noche, agrupaciones que apoyan el proyecto de matrimonio gay se concentrarán en la Plaza San Martín para seguir la votación. Anoche hubo actos en distintos puntos de la capital federal a favor de la iniciativa. Reflotan la idea del subte. Desde China, donde integra la comitiva presidencial, el intendente Giacomino dijo que ahora el proyecto es en serio. Según el convenio firmado con las autoridades de ese país, las obras costarían 1.800 millones de dólares que pondría en su totalidad el Estado Nacional. El juicio histórico, uno de los ex represores que está siendo juzgado, acusó al camarista Luis Rueda de haber trabajado para los servicios de inteligencia de la dictadura. Hoy empiezan a declarar los testigos. Conflicto en los hospitales. El sindicato de empleados públicos anunció que desde hoy habrá paros de dos horas por día en todos los establecimientos provinciales. La presidencia de los hospitales, el sindicato de empleados públicos anunció que desde hoy habrá paros de dos horas por día en todos los establecimientos provinciales. ...protestas por un reclamo salarial y de insumos. Sin acuerdo por la soja, la presidenta Cristina Kirchner no logró revertir la decisión china de frenar las compras de aceite argentino. En una reunión con su par Hu Jintao, definieron conformar una comisión que analizará los problemas de la relación bilateral. Trámite por la Asignación Universal. Desde las 10 de la mañana se entregan las libretas de seguridad social en el Polideportivo Ceruti de Barrio San Martín. Hoy deben presentarse los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Sus apellidos comiencen con las letras A hasta la E.